Para nuestros hermanos, nuestro querido hermano Damon Corley y toda la familia, voy a hacer entrega al hermano del pueblo Coya, también abogado, el doctor Anastasio Vilca Condori, héroe veterano de Malvinas, y junto a sus hermanos, tres hermanos indígenas, que estuvieron en el conflicto bélico de Malvinas, el menor que perdió la vida, te hago entrega simbólicamente para Mario. Muchísimas gracias. Y para tu hermano Juan Bautista, y para vos, querida Anastasio, las medallas que te mandan en honor a David Arnold de Weber, para nuestros hermanos de todo corazón, el hermano Anastasio Vilca Condori, las recibe. Muchísimas gracias, y un gran abrazo a Damon, y realmente felicitaciones por rendirle un gran homenaje a su tío abuelo, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, podemos relatar este hecho de tres hermanos con sanguíneo en las Islas Malvinas. Y bueno, el más heroico, es el más chico, el más joven de toda la guerra, que con 16...